¿Qué hay, Brons? ¿Y si atacamos con los Pokémon de todos los países? Quiero presentaros FlameAccounts.com, una web donde podrás comprar cuentas de Pokémon Go de todo tipo. Tienes cuentas desde nivel 38 hasta nivel 25, con una diversidad de precios muy amplia. Desde tan solo 6 dólares, que es lo que valen las cuentas más baratas, nivel 28, imaginaros, menos de lo que vale una incubadora, hasta nivel 38 con Pokémon de auténtica locura de PC. Y además, usando el código KeyBron, tendrás un 15% de descuento. Ahora también tienen packs de piedras evolutivas, de la segunda generación, Tyranitars, Blizzies y muchos más. ¿Qué pasa, KeyBron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Go. En el día de hoy vamos a atacar con todos los Pokémon continentales, o bueno, aunque no sean de continentes, bueno, que solo se puedan coger en zonas específicas. Y vamos a probar, pues a ver cuál está más chulo, ¿no? Cuál puede ser que nos guste más, cuál puede ser que dé más caña en gimnasios. Bueno, va a molar, va a molar porque voy a probar muchos Pokémon que no puedo probar habitualmente. Y nada, es la cuenta de un suscriptor, no es mi cuenta, por supuesto, yo solo tengo a Mr. Mine, ya lo sabéis. Y nada, KeyBron, acordaos que tenemos un sorteito activo que mañana doy los dos ganadores, ¿vale? Que son del directo de ayer. Tenéis que dar like, comentar y suscribiros al canal para participar en este pedazo de sorteo de dos cuentas de Pokémon Go. Así que si os parece bien, vamos a buscar un gym. Ya sabéis que cuando voy a por gyms tengo que ir en coche y una vez lo encuentre, pues empezaremos la acción de atacando con los Pokémon de todos los países. ¡Vamos! KeyBron se ha encontrado un gimnasio decente, he encontrado un gimnasio nivel 3, ¿vale? Que tiene un Raidon de 2771 y un Gyarados de 3180. He colocado a todos los Pokémon de todos los países, todos los continentales que no podemos coger, pues, todo el mundo, ¿no? Yo solo tengo a Mr. Mind, por ejemplo, porque estoy aquí en Europa, en España. Y nada, KeyBron, pues, vamos a ir a por este gimnasio y a ver cuál hace mejor papel. Me gustaría en comentarios que me dijerais, mira, yo prefiero a Córsola porque no sé qué. Yo prefiero a Taurus porque es mejor porque no sé cuántos. Yo prefiero, pues, a ver quién nos parece que da mejor la talla, ¿vale? O sea, Farfetch, estáis viendo, ¿eh? Ataca súper rápido, lo que pasa es que no hace daño. Vamos a ver el secundario. Aire afilado, le hacemos un poquito más de daño. Pero bueno, básicamente es que ataca súper rápido, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, son 852 puntos de combate. Tampoco le podemos pedir aquí Gloria contra un Pokémon de 3.000, ¿vale? Vamos a ver a Córsola, que es la primera vez que... Uff, ese terremoto casi no nos lo deja ver. Vale, tampoco ataca lento, ¿eh? Tampoco ataca lento. Vemos un secundario súper eficaz. Claro, es que Raiden es súper eficaz contra nosotros. Bueno, es chulo, ¿eh? Los ataques que tiene. Y sigue dando vueltecitas. Voy a tirarlo otra vez, a ver si me deja tirarle uno. Vale, perfecto. Y ya está. Oh, 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 oh. Terremoto, Kangaskhan, esquiva. Vale, Córsola, pues ya habéis visto, ¿vale? Yo creo que me ha gustado más Farfetch'd. Pero bueno, esto a gustos colores, ya lo sabéis. Aquí, claro, con Kangaskhan somos súper eficaces. Le estamos dando bastante caña. Uy, me he comido ese terremoto. Y me voy a ir a la verga, como decís por allí, por México. Bueno, no está mal. Los he ordenado por puntos de combate, ¿vale? Tenemos aquí a Mr. Mind de 1616. Que la verdad que yo no tengo uno tan pepino, ¿eh? Esta es una cuenta nivel 34 de un suscriptor. No es mi cuenta, por supuesto que no. Madre mía, qué castañita le hemos dado. Le damos otra. Ojo con Mr. Mind, ¿eh? Ojo con Mr. Mind, que es muy buen Pokémon. Ya lo habéis visto. Vamos a intentar esquivar los dos primeros. Yo creo que ya he esquivado los dos primeros. Entonces voy a empezar a dar este ya a dos. Porque si no me tira ahí esquivando. Luego me decís, dices que esquivas dos y esquivas cuatro. Es verdad. Es verdad, Kibrens. Es que esto de grabar a través de la cámara a veces es difícil, ¿eh? Bueno, Mr. Mind, que nos dobla los puntos de combate. Y le estamos bajando la vida a este ya a dos, ¿eh? Le hemos dejado a menos de la mitad ya, quizá. O sí, un poquito menos. Y todavía... ¡Uh! Hidrobomba. Hasta luego, Mr. Mind. Bueno, vamos a ver a Taurus en acción. Vamos a esquivar. Uno. Dos. Vale. Y ahora sí ya. Vamos a darle un poco de caña. Y no vamos a ver a Eracross, ¿eh? Bueno, lo veremos. En el siguiente los ordeno al revés. Vale, que yo supongo que quedará el ya a dos en este juego. ¡Uy, qué rápido está atacando! No, mirar Taurus, ¿eh? Mirar Taurus. ¡Qué bestia, eh! ¡Qué bestia! Cómo ataca de rápido. Aún no siendo muy eficaz la del secundario, ¿eh? El primario no es ni muy eficaz. ¡Uh! ¡Que me comió la hidrobomba! ¡Keybrons! Me he comido la hidrobomba. No. Le hemos ganado. No hemos podido ver a Eracross. No hemos podido ver a Eracross. Bueno, los voy a ordenar al revés. Y a ver si este Eracross es capaz de atacar a este Yeros. Fácilmente. ¡Keybrons! Vuelvo a estar preparado, ¿vale? Ahora los he ordenado al revés para ver a Eracross. No sé si Eracross ya tirará a este Yerados. Esperemos que... Esperemos que no, para ver alguno más. Pero bueno, yo lo haré lo mejor que pueda, ¿vale? Para que los veáis a todos en acción. Y si vemos que no, pues iremos a por otro gimnasio, ¿vale? Facilito para poder... Vale, he esquivado a los dos primeros. Le voy dando, le voy dando. Este ataca algo más lento, pero hace más daño. Claro, también los puntos de combate que tiene son superiores. Pero, claro, están casi... Podríamos decir que... Vamos a tirar secundario. Están casi todos al tope. O sea que es lo que hay. O sea, Eracross es más fuerte. O sea, tiene más puntos de combate que Córsola o que Farfetch'd. Es de serie, viene de serie. No es que sea... ¡Uh! Se hidrobomba. Hasta luego. Bueno, con este Tauros ya acabaremos. Ya estáis viendo, ¿eh? Qué castañitas pega este Tauros. Mirad. Pum, pum. Es que no dejamos atacar al Yerados. Me está gustando mucho. Me está gustando mucho Tauros. Mira que tengo un vídeo ya de 6 Tauros versus Jim. Si no lo habéis visto, podéis ir. También tenemos un 6... Uy, yo me pensaba que ya habíamos ganado. Vale, ahora sí que ganaremos. También tenemos un 6 Kangaskhan contra Jim. Y, bueno, me quedan los demás, que los iremos haciendo poco a poco. Vale, este Jim es nuestro. Entonces, lo que haré es entrar con mi cuenta, poner otro Pokémon y probar otra vez. ¿Vale? Voy a poner un... Un Dragonite de casi 3.000. Venga. Keybrons. He pensado que era mejor poner un Tiranitar de la cuenta de otro suscriptor. Que yo no tengo Tiranitar todavía en mi cuenta, ya lo sabéis. Y los he ordenado de menor puntos de combate a mayor. ¿Vale? Yo creo que lo que podemos hacer es esquivar. Vamos a ver cómo reaccionan. O sea, cómo reciben daño, por así decirlo. ¿Vale? Esquivaremos los dos primeros y vamos a ver cómo... Bueno, estáis viendo el daño que recibe más o menos. Vale, ya lo estamos viendo. Farfetch. Vamos a ver qué daño recibe Corsola. Bueno, pues un poco más quizá, ¿eh? Un poco más. Ahora vamos a ver a Kangaskhan y luego los veremos en ataque a todos. Por supuesto. Bueno, a todos no lo sé. A todos no lo sé, pero porque, claro, es que es difícil. Bueno, Kangaskhan también se nota, ¿eh? Que son superiores y que no reciben tanto daño. Son superiores en puntos de combate y tal. Bueno, Mr. Bay también recibe buenas castañitas, ¿eh? Del señor Tyrant y tal. Y Taurus casi nada. ¿Vale? Taurus casi nada. Y aquí Heracross yo creo que lo notará mucho menos. Vale. Pues sí. Ya lo habéis visto. Bueno, ahora habrá cargado el boss este hombre. Y ahora veréis. Fijad qué rápido, ¿eh? Qué rápido ataca. Lo malo es que no hace casi daño. Pero bueno, le tiramos así el aire afilado. Y le hemos bajado un poquito la vida. Pero mirad, ¿eh? Pum, pum, pum. Es muy lento este Tyranitar, ¿eh? Es muy lento. Porque he visto Tyranitas... Bueno, que atacan... Además, soy super eficaz. Ojo, ojo, que a lo mejor... No, 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 no. Era Krosnok. Que si no, nos lo cargamos. ¡No, tío! Roca afilada contra... Vale, vale. Si me tira la roca afilada contra Córsola, ahí es muy buena. Vale, atacamos super rápido. Le vamos a tirar este poder secundario. Pero bueno, también, también está bien, ¿eh? Córsola también duraría poquito. Pero bueno, vamos a cambiar por Kangaskhan. Vamos a hacerle unos ataquecitos. Se acabó el tiempo. Claro, por hacer el tonto. ¡Claro, Kibron! Si es que, desde luego... Bueno, vamos a ver a Kangaskhan, Mishermind y vamos a ver también a, por ejemplo, por ejemplo, pues Taurus. A ver si nos da tiempo. Venga. Bueno, ya estoy de vuelta. Esto de colocarlos con nombres tan diferentes, de ir uno por uno. Claro, no le quiere tocar los favoritos al amigo suscriptor. Vamos a darle. Vamos a darle con Kangaskhan. A ver si seríamos capaces de tirar a Tiranitar con Kangaskhan. No lo sé. Puede ser que sí. A ver. Puede ser que sí, claro. Porque al ser super eficaz, yo creo que sí que lo podríamos tirar. Entonces, bueno, le vamos a tirar el boss. Y vamos a cambiar para no tirarlo ya con Kangaskhan. Venga, va. Tiramos el boss. Le hacemos pupita. Mucha pupita. Y vamos a cambiar a Mishermind. Mishermind. Mishermind es muy buen Pokémon. Yo es el único que tengo. Uh, roca filada. Los quedamos un poquito. Yo es el único que tengo. Pero va muy bien. La verdad que va muy, pero que muy bien. Vamos a tirar el secundario para que veáis allí. Vale. Le bajamos bastante la vida. Y yo creo que lo podríamos tirar con Mishermind. Pero voy a poner a este Taurus. Para que lo veáis como rápidamente. Mirad. Pa, 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 pa. Como ataca. Como ataca de rápido. Qué pasada. Como me gusta este Taurus. Como me gusta este Taurus. Vamos a coronar este gimnasio. Sí, se lo dejaremos al amigo suscriptor, por supuesto. Vamos. Vamos a buscar. Y pondremos quizá al más fuerte, ¿no? Al más fuerte, entre comillas. Al de más puntos de combate. Vamos a colocar a un Heracross. A ver si me aclaro. H, ahí está, en los Heracross. Vale. Vamos a colocar al más fuerte. Para que lo veáis ahí arriba del todo. Coronando el gimnasio. Y, bueno, queibras. Pues eso. Decidme, decirme en los comentarios. Que, que, pues eso. ¿Cuál os gusta más? ¿Vale? ¿Cuál, cuál decís? Mira, pues es que, es que a mí me gusta más como ataca de rápido. Farfetch'd. Porque a mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo. Pero es que, claro. Heracross tiene muchos puntos de combate. O, ojo. O José Taurus. O Mr. Mine. Me encanta porque no lo puedo tener. O, no, no lo sé. Decidme ahí en los comentarios. ¿Cuál de estos seis es vuestro preferido? Y, ¿por cuál viajaríais para tenerlo? ¿Vale? ¿Cuál iríais? ¿Varíais muchos kilómetros para poderlo tener? Keybrons. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. La verdad que a mí me ha gustado poder probar estos Pokémon. Que normalmente no puedo probar. Si os tengo que decir mi opinión de cuál me gusta más. No lo sé. Es difícil. O sea, tengo tantas ganas de tenerlos que no os podría decir uno. La verdad que me ha sorprendido mucho Taurus. Y mira que había probado ya Taurus en seis en un gimnasio. Cómo ataca de rápido. Y sobre todo Farfetch'd. Con los pocos puntos de combate que tiene. La caña que da. Pero, bueno. Mr. Mine ya lo conozco. ¿Vale? Heracross ya sé que es un pepino. Es un pepinazo. Y, bueno. Corsola. Está ahí. Está ahí. Tampoco es que sea nada del otro mundo. No lo sé. No sé de Keybrons. Kangaskhan. También lo había probado. Y me pareció muy lento. Me pareció un Pokémon que mejor para defender gimnasios que para atacar. No lo sé. No lo sé. Keybrons. Vosotros decírmelo ahí en los comentarios. Darle un like bueno al vídeo si os ha gustado. Y nada. Keybrons. Suscribiros. Y acordaos del sorteito que tengo. Dos cuentas pendientes todavía por dar. Que las daremos mañana a los ganadores del directo de ayer. Que está resubido ya. O sea, ir ahí al directo. Mirároslo si os apetece un ratito. Que está bastante chulo. Es un directo con Dota. Y le dais a like. Comentáis. Y os suscribís. Y entráis directamente al sorteo. Que mañana daré a los dos ganadores. Así que. Pues nada. Keybrons. Mucha suerte en vuestros ataques. Keybron Gamer. Taylor. Dál conmigo. Subdítulos. Subdítulos.